Música La va a pedir Fabricio Les pide la puerta Arriba el cascabel Hablando el cascabel Desmete a la vuelta Pelea Fabricio Juega el cascabel Que aplaude Pablo Luis Les pide la puerta Arriba el capillero Hablando el capillero Ahí se queda la vuelta Se luce Carlos Luis Se luce fin Eleva el capillero Vean que sentada Que estilo El de Carlos Luis Es un torazo el capillero Pero Carlos Luis Simplemente sigue siendo Un montador de pegada brutal De un estilo impecable Jala el capillero Oigan Señores Está trabajando en el desocupe Su pegada brutal Despega y despega Y se aplaude Muy bien Bienvenidos Estamos en las fiestas de Tinoco Somos Pixas King Estamos ofreciéndole las pixitas Suprema Jamón y queso Haguayana Y la que tenga gusto De pedirnos Y podamos hacerlas Agradeciéndole antemano A todos Y invitándolos Para que vengan Y apoyen Aquí al campo ferial De Tinoco Tío de un montador Al coraje A la experiencia Leo, Leo, Leo Sigue siendo Leito Masí Un montador brutal Toma una decisión Toma una decisión Ahí le sale Arriba A la vuelta Pelea Andrey Pelea Andrey Sentado Andrey Jugándose todo Y se lo está quitando Le pide Le pide la puerta Ahí le sale Arriba Le mete la vuelta Sentado Marco Peleando Marco Y aplaude Y aplaude Y aplaude A bueno Sentado Marquito Bando Despega Duro juicio Pide la puerta Uno Dos Pelea Cuito Pelea Cuito Pelea Cuito Bienvenidos Al bar y restaurante Rancho La Morita Ubicado en San Francisco De Tinoco Nosotros ofrecemos Comida típica Hecha a la leña Como es el lomo relleno Tamales Hoyita de carne Sopa de gallina criolla Tortillas palmeadas Carnitas ahumadas Pollo achotado Tortillas con queso Café chorreado Todo totalmente hecho a la leña Y con muchísimo gusto Nuestro radio es De lunes a domingo De 6 de la mañana A 8 y 30 de la noche Y los fines de semana Serían De 6 de la mañana A 10 y 30 de la noche Para nosotros Será un gusto Muy especial Recibirlos Y sobre todo Que nos hagan Sus reservaciones Principalmente Los fines de semana Que es cuando Nos llegan Más visitas Entonces Hagan sus reservaciones Al 6353 0171 Conmigo Con Doña Deisy Estamos ubicados En San Francisco De Tinoco Sobre carretera Principal A un costado Mano izquierda Notarás El rancho La morita Será un gusto Recibirlos Le va a pedir Le va a decir Le dice puerta Arriba Más arriba Le hace el cambio A la vuelta Redondeando Redondeando Sentado Yaco Peleando Yaco Se luta Yaco Luta El pecho blanco Y el yaco Sigue jalando Los metros problemas Jalando Arriba La pateando Le levanto Al fondo Sigue jalando Sentado Fabio Fallas Sigue jalando De Puerta Negra Ahí se lo recorta Pizote Vamos a ver Vamos a ver Para que Sique Tiene que Reocupar Sabemos Que viene Golpeado Un poco Jalando El grado Torriado Jalando 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 Gracias.